Bueno, muy bien, hablamos, recién Mariana nos dijo que provincia y nación están estudiando algún tipo de toque sanitario o alguna medida restrictiva. ¿Qué va a pasar en Capital, Andrea? Las autoridades porteñas dicen que quieren esperar, quieren ver si estos números que siguen subiendo, hay que decir, se habían reportado 800 casos en las últimas 24 horas y acaba de conocerse la actualización, 1.075 casos en la ciudad, según el último parte del Ministerio de Salud. Decíamos que lo que quieren saber es si esto es una foto que corresponde a aquellas aglomeraciones típicas de los días de reuniones previos a la Navidad. La fiesta, las compras. Exactamente, las compras, las reuniones para despedir el año para aquellos que no se iban a juntar justamente el día de Navidad o de Año Nuevo, o si es una tendencia que llegó para quedarse. Van a esperar unos días. La ciudad sigue testeando, pero también es cierto que sigue aumentando la positividad. Está con una positividad alta la ciudad de nuevo. 20% de positividad. ¿Están haciendo más testeos? Sí, pero este crecimiento de la positividad indica que muchos de esos testeos están dando positivos. De ahí este crecimiento y de ahí esta idea de esperar una semana más para tomar algún tipo de decisiones. Andrea, pero aclaremos este punto, porque decís, está creciendo la positividad. Por ahí alguno dice, ¿qué era? Viste que ya la gente se perdió. El ratio, la posibilidad. Es la relación entre la cantidad de testeos hechos y la cantidad de personas que dieron positivos a esos testeos. Y vos testeas mucho, pero muchas de esas personas te dieron positivo y bueno, estás en un cierto problema. Testeos 100 me dan 20, testeos 1000 me dan 200. Sigo estando con una alta positividad. Te sube la cantidad de testeos, pero te sube también los positivos. Es una relación compleja. El viceministro, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, habló de estas medidas que estudia la ciudad.